Bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarlos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita la luz de tu mirada. Benditos ojos que me esquivaban, simulaban desde que me ignoraban y de repente sostienes la mirada. Bendito Dios por encontrarlos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita la luz de tu mirada. Y coincidiré en mi destino, en el mismo destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita mirada, bendita mirada, bendita mirada desde el alma, bendita, bendita mirada, bendita tu alma y bendita tu luz de tu mirada. Oh, 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 te digo, es tan bendita tu luz, amor, amor, bendito el reloj y bendito el lugar, benditos tus besos cerquita de tu mirada. Oh, oh, amor, amor, que bendita tu mirada sin mirada, amor. Oh, 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 oh. El Chorrón, día de 25 de mayo de 2019. Ahí está José Antonio Frías y el grupo de la facendera. Hoy es día 25 de mayo en el Chorlón, Burgos. Hoy es día 25 de mayo en el Chorlón, Burgos. Hoy es día 25 de mayo en el Chorlón. Hoy es día 25 de mayo en el Chorlón, Burgos. Hoy es día 25 de mayo en el Chorlón, Burgos. Hoy es día 25 de mayo en el Chorlón, Burgos. ¡Eh! ¡Alberto, Alberto, Alberto!